Hola amigos que tal aqui como estamos viendo tengo este xiaomi mid 5 pantalla full hd y esta mostrando un video de youtube a una resolucion de 4k, bien muchos estareis pensando que es imposible ver videos de youtube en resolucion 4k en telefonos como este que no disponen de una pantalla a 4k y efectivamente estais en lo cierto no se puede asi que con este video no pretendo engañar a nadie pero si que podemos engañar al telefono y hacerle creer que dispone de una pantalla a 4k para que youtube nos retransmita videos a 4k y como estamos viendo necesitamos una conexion potente pues realmente youtube nos esta enviando el video a 4k aunque luego no se reproduzca a 4k por la limitacion de la pantalla y que utilidad tiene esto pues basicamente la utilidad que yo le veo es la de gastar bromas hacer creer a la gente que tienes un potente telefono capaz de reproducir videos a 4k cuando realmente no es asi, pues de igual forma que no podemos agrandar la pantalla modificando el software del telefono tampoco vamos a poder aumentar la resolucion. para conseguir engañar al telefono hay que tener algunos requerimientos en el telefono como es tener permisos root y tambien algunos conocimientos pues vamos a modificar el archivo de sistema build prop antes de nada decir que hagais esto bajo vuestra responsabilidad aunque yo antes de hacer el video he probado con varios telefonos y no me ha dado ningun problema no obstante recomiendo hacer una copia de seguridad del archivo build prop para que en caso de problemas flashear la copia por recovery en caso que no inicie el telefono y como podemos hacer la copia de build prop bueno pues nos descargamos la aplicacion zip me de google play pulsamos en el boton mas para crear un archivo zip flasheable por recovery y luego en system y elegimos build prop pulsamos en crear y elegimos la ruta que en este caso voy a poner para almacenar la copia build prop en la carpeta download y le cambiamos el nombre al archivo por ejemplo build prop y dejamos la extension zip tal y como esta pues es un archivo zip y como vemos aqui esta en la carpeta download asi que iniciamos el telefono en modo recovery pulsamos en instalar y pulsamos en la copia build prop que esta en la carpeta download y lo flasheamos como cualquier archivo zip aqui vemos que la resolucion maxima es la correcta para este telefono que es 1080 y ahora vamos a pasar a lo que realmente nos interesa y es modificar el archivo build prop lo primero de todo vamos a copiar la linea que debemos introducir y para introducir esta linea voy a utilizar un editor de este archivo build prop asi que lo abrimos y pulsamos en el simbolo del lapiz y nos situamos debajo de la ultima linea que nos aparezca aqui como estamos viendo tengo un hueco para introducir la linea que he copiado pero si no tuviera ese hueco pulsamos en enter y nos va ir creando espacios vacios en blanco en cada pulsacion ahora hacemos pulsacion larga sobre el espacio en blanco y pegamos la linea a continuacion pulsamos en save y vemos que solicita los permisos root al cambiar este archivo de sistema ahora muy importante vamos a ajustes aplicaciones instaladas y vamos hasta youtube y borramos los datos al hacer esto no nos va a borrar nuestra cuenta gmail ni nada asi que no hay problema y reiniciamos el telefono y ahora como vemos aparecen dos resoluciones mas que es 1440 tambien llamada quad hd y la mas conocida 4k que es a 2160 en algunos foros de internet como xda dicen que se ve mejor al subir la resolucion yo no noto diferencia y la verdad que lo veo igual poniéndolo a 1080 que comparandolo con ese supuesto 4k asi que como ya digo es mas para gastar bromas a algun amigo en algunos telefonos como este que ya tiene algunos años puede que no se muestre en 4k sino en la inmediatamente inferior que es quad hd pues debe disponer de un procesador compatible con el decodificador vp9 y dejare una lista para consultar los procesadores compatibles con este decodificador bueno amigos espero os haya resultado util este truco nos vemos en otro video hasta pronto